Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cuatrocientos millones de niños esclavos! Dos mil millones de razones para ponerse en marcha. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡No importa la tarde! ¡Perrear y muchas cosas! ¡Malpa! 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 Muy buenas tardes. Esto que estáis presenciando es un acto que estamos haciendo para promocionar la marcha por la Solidaridad 2014 que está organizada por Caminos Pobrir Solidarios. Ahora vamos a... Porque... Queremos hacer la marcha porque denunciamos que hay 400 millones de niños esclavos para nuestro consumo, haciendo nuestras ropas, nuestros perfumes, como por ejemplo esta tienda que tenemos aquí atrás de Zara, que utiliza muchísimos niños esclavos. También queremos compararlo con los 1.600 millones de... ¡Malpa! 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 Una espera para dormir, ahora en la mitad Su alma se va volviendo a vivir en un cierto futuro Tal vez mañana pueda reír, porque hay pegamento Son ahora sus guardianes, porque hay pegamento Consume su inocencia, le moja en la cara Viviendo en la calle Acabulará, una testa brutalidad Que cada día deja quitar A una madre, a una humanidad Ahora él es una fe, o una mujer de cuntura Que estínicamente ignoramos Para poder vivir en la Busca y pegamento Son ahora sus guardianes Busca y pegamento Consume su inocencia, le moja en la cara Viviendo en la calle En la calle En la calle Con un ser am tiempo Aunque parece mejor Va a ser que va a ser hambre Pero vuelvo a ganar Con unDel 어색 Cuando se exhausting Vuelve a sentir la sociedad Quiere dejar la que no vivía En el país de nunca para más Poca y pegamento Sus amón abra sus guardianes Poca y pegamento Consumen su inocencia Le mojan la cara Viviendo en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!